Música Muy buenas chicos y chicas del Youtube Vamos a hacer hoy una vistazo a la revista oficial de Nintendo Catálogo 2003-2014, vale, que he pillado Y que si algunos tendréis han traído unas novedades Visto ayer el Nintendo, el este de Smash Bros, que fue anoche Pues nada, aquí podéis ver la portada Este helado es de 3DS, vale Es así Y por aquí atrás está el de Wii U Pero el que yo voy a hacer va a ser de 3DS Para que no se alargue mucho el vídeo, vale Así que nada, vamos a ver lo que han puesto nuevo en el catálogo Abrimos la primera hoja Aquí podéis ver a unos chavales Con su 3DS y 2DS Y aquí está lo que han metido de nuevo, vale Es este poquito que han puesto aquí de nuevo Actualización Del catálogo revista oficial de Nintendo, vale Aquí pone Tu consola, tus juegos, tus personajes, tus amigos, vale Sale aquí Pikachu Aquí sale Mario, montado nuestro Hinozuma Eleven Sale Yoshi Un Island De 3DS, vale Vale, nos ha pasado la primera Descubre el catálogo Descubre el catálogo digital de la revista oficial de Nintendo Estés donde estés, vale Esto es para tenerlo ahí arriba bien en la página Catálogo revista de Nintendo Por si lo queréis ver desde la tablet, móvil, internet PC o portátil, vale Vale, interesante Vale, aquí tenemos la primera página Aquí tenemos el índice Animal Crossing, New Leaf Mario, Mario Kart 7, vale Muchas cosas Por aquí tenemos Pokémon X, Pokémon Y Zuma Eleven 3, la amenaza del ogro Aquí tenemos varias consolas de Nintendo 2DS Con Pokémon X, Pokémon Y Animal Crossing Y la nueva de Yoshi 3DS XL Edición Yoshi Vale, aquí podemos ver Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro Elige tu once ideal y comienza tu aventura futbolística Vale, que es el último juego de Inazuma Eleven 3 Que ha salido para la 3DS Ahí podéis ver La portada Voltijugador Te atreves a retar a tus amigos en el campo de juego Enfréntate a ellos Podréis jugar hasta 4 en modo local Historia Nunca es tarde para ayudar a Mark Evans a salvar el futuro de unos invasores del futuro Para salvar el fútbol De unos invasores del futuro que vienen a destruir el deporte rey Novedades Tienes más de 2.000 futbolistas a tu disposición Y podrás fichar los jugadores del equipo rival El equipo obro Vamos a pasar a la siguiente Mario Party Island Tour Vale, una fiesta portátil 7 tableros diferentes 4 modos de juego 80 minijuegos Los minijuegos Pon a prueba tu ingenio para completar puzzles Colorear frutas O pilotar un submarino en uno de los 80 nuevos minijuegos Ahora la fiesta está en la palma de tu mano Completar los puzzles sin cometer errores Alcanza la cima sin recibir impactos Y cruza el volcán sin pulsar botones equivocados Bueno, aquí te he ido un poquito de cómo va En el otro pone Colorea las frutas sin salirte más de un 10% Sube hasta llegar a la nave espacial Completa 5 vueltas sin chocar en las barreras Sal de la gruta sin chocar ni una sola vez Cruza la meta sin caerte del círculo Dando la nota Golpea las láminas en el momento adecuado Las madrigueras Atrapa tantos conejos como puedas Martillo de Damocles Gira la rueda y no te lleves un martirazo Aquí podéis ver Cuando cuatro jugadores En modo local Ya que no tienes online Vamos a ver la siguiente New Jersey Island Para 3DS Dos jugadores Dos jugadores En modo local Yoshi New Island Generó plataformas Lanza huevos contra los enemigos Y busca montones de coleccionables en esta aventura Cuida bien de bebé Mario Ayuda al bueno de Yoshi A proteger al bebé Mario Mientras exploras un colorido mundo Lleno de secretos En busca de bebé Luigi Diviértete Descubriendo el origen de Mario Y cuida del pequeño en este viaje mágico Aquí podéis ver unas cuantas pantallas Y aquí abajo tenemos Mario Golf World Tour Trainer to Swim Este es un juego que me quiero pillar Personaliza tus partidas Y adaptarlas a tus gustos en este divertido mini golf Ambientado en el mundo de Mario Además puedes crear tu propia comunidad Y competir con jugadores de tu mismo nivel Ya que va a tener online Aquí podéis ver unas pantallitas Va a estar muy chulo Mario Golf World Tour Genero de portes Por este lado tenemos a Kirby Triple de Luz Viva las plataformas El protagonista rosa de Nintendo Ha vuelto con nuevos coleccionables Y nuevas habilidades de copia y absorción No te pierdas esta nueva entrega Del clásico de ritmo plataformero Sin perder la ternura que le caracteriza Aquí le tenéis unas pantallitas Kirby Triple de Luz Genero plataformas Multijugador de 1 a 4 jugadores Aquí podéis ver Aquí abajo tenemos A Profesor Layton Contra Phoenix Wright Dale al Coco Lo tuyo es Resolver puzzles Misterios y Enigma El profesor más intrépido Más intrépido De las consolas portátiles del intento Te espera en una aventura épica Donde los mundos de Layton Hace torno y se fusionan Profesor Layton Contra Phoenix Wright Jugadores 1 Género Pues de aventura Y por 3 Vamos a ver Aquí Aquí está las novedades 2014 Verano 3DS Super Smash Bros 3DS Nintendo Todos los mundos Nintendo en 1 Mario Luigi Zelda Donkey Kong Peach Pikini Pikachu Etc ¿Te imaginas lo mejor de todos sus mundos en uno solo? Pronto podrás disfrutar de trepidantes combates con invitados especiales Como el aldeano de Animal Crossing o la entrenadora de Wifi Puedes ver más cuantos Anoche fue La noticia que vio que iba a salir El de 3DS para verano y de Wii U para invierno Aquí abajo tenemos Monster Hunter 4 Ultimate para el 2015 Más rol y acción Sacar el cazador que llevas dentro En esta nueva entrega del juego De que Tacería por Excelencia Con entornos más grandes Nueva Nueva dinámica de plataforma Y juego online O sea viene con online Este va a ser un juegazo Para el 2015 Monster Hunter 4 Ultimate Aquí siempre llego con Ultimate Así que nada Aquí tenemos la hora de jugar con tus amigos Nintendo 3DS que no tiene rival Vale Esto es como un anuncio Multijugador hasta 8 Modo descarga Conexión Intercambio personajes Y strip pad Escúchate con más gente Que tenga la 3DS Vale Aquí más anuncios ¿Y tú? ¿Ya has escuchado el salto a Wii U? 10 razones para pasarte a la nueva generación de Nintendo 1. Porque es la nueva generación de consolas de Nintendo Voy a subir un poquito los datos 2. Porque puedes jugar incluso si la TV Acábrada con el strip pad 3. Porque es la mejor Otra opción para jugar en compañía A ver 4. Porque ofrecen algo para cada miembro de la familia 5. Porque sus juegos son exclusivos Sus juegos exclusivos Varios Y demás Disfruta de Mario también en 2D Donkey Kong Vale aquí está sacándonos cuantos juegos 6. Porque puedes seguir jugando con lo que ya tenías O sea, cosas de la Wii Puedes seguir jugando 7. Porque tu saga favorita de Nintendo ahora está en el Wii U 8. Porque sus posibilidades online Con mi verse y con juegos online 9. Porque te la puedes llevar con el juego que más te guste 10. Por todo lo que te queda por venir 10. Por todo lo que te queda por venir 11. Como en Super Mario Kart 8 11. Un juego de ganas 11. Ese va a ser la hostia 11. Llega la nueva generación de Mario Kart solo para Wii U 11. Y en 2014 en invierno Super Smash Bros. Wii U Yo no la tengo Pero hasta que no vea que tenga bastantes juegos así No me la pude El Mario Kart 8 sale el 30 de mayo Vale Y aquí que tenemos Está esto pegado Bueno aquí ya lo han pegado Esto ya es del catálogo anterior Vale, esas son las novedades Este es el catálogo anterior Esto chito O sea Esto es gratuito Esto lo puedes encontrar en cualquier tienda de game O tienda de videojuegos Vale, aquí vienen muchas cosas De juegos ya pasados Vamos a hacer un vistazo rápido Aquí está el Pokémon X, Pokémon Y Mira que dibujitos más chulos Que se puede hacer con el juego Vale Esto ya viene en el catálogo Que estaba Para coger La plaza mí El iPad Todo esto está para Wii U Lignazuma del 3 Vale New Super Mario Bros 2 De 3DS Tenemos Mario Kart 7 De 3DS Un juegazo Lo recomiendo Mario Tennis Open Otro igual Está chulísimo Mario & Donkey Kong Este está para la eShop Donkey Kong Country Returns Este es el de Wii U No, este es el de 3DS También lo recomiendo Luigi Mansion 2 Mario & Luigi Dream Team Todos los tengo Lo recomiendo Mario Party Super Mario 3D Land También se recomienda Bueno, lo recomiendo yo Es un juegazo Animal Crossing Bienvenidos a tu otra vida Juegazo también Para jugarlo Y no aburrirte Por las posibilidades Que tiene Vale Esto si tienes el este Lo habéis pedido Serás capaz de crear pueblos Tan espectaculares Como estos Aquí nos explica un poquito Las cosas De Animal Crossing Vale, me había saltado esto Aquí están todos los personajes Mirad que chulo Tu pueblo de Animal Crossing Te van explicando Aquí cositas Esto lo hemos visto Como viene por ahí Aquí más cositas De Animal Crossing ¿Sabías que? ¿Puedes compartir tus imágenes De juego en Twitter Y Facebook? Pues claro que sí Aquí tenemos Newst y Boutique de 3DS Si te interesa Nintendo Y CAD Preferos ser Leito ni legado De los Astralettis Este le estoy buscando A ver si lo encuentro baratito Porque mola Zelda Alien with reward Este lo tenía yo En mi canal de YouTube Anterior a este Pero ya no voy a subir nada Ya que subí un montón de vídeos Y no quiero volver a empezar el juego Así que nada A lo mejor subiré A algún jefecillo O algo de eso Puedes ver Que chulada es Este le tengo el juego Y os recomiendo Uno de los mejores juegos Y este es otro de los mejores Una remasterización De Zelda Ocarina of Time En 3D Muy difícil de conseguir ya A buen precio también Y nuevo Imposible No imposible Pero vamos Entiendas No raro Fireable Estrategia Aquí tenemos a Breville Fav Este lo tengo Pero no subo en nada No lo he jugado Todavía lo tengo aquí apartado El Kitsicarus Y le tengo con las cartas Y con la peana y todo Y lo recomiendo Si no lo tenéis Compradme El Tiano Odyssey Este me gusta Pero está en inglés No lo juego El héroe Sorruin Que le estoy buscando otra vez Ya me le pasé Pero lo quiero tener Monster Hunter 3 ¿Veis? Lo de Ultimate O el 4 Este le tengo en digital Juegazo también Pero mola más en online Si no es un rollo Batman no me interesa De esta versión Me gusta más de pesadita Castlevania Ya le tengo Juegazo también Project Izone Caerá pronto Cuando baje un poquito más de precio Aunque ya lo he visto barato Lego City Undercover Sabéis que juego a cosas de Lego Pero es que la 3DS No me gustan No todos Pero no me gustan Pero es que el juego Lo que se evita Ya le estoy subiendo El Señor de los Anillos Y pronto Si tengo dinero El Hobbit Este que no ha salido Para pesadita Fútbol Street Fighter Es dinero y Revelation Lo recomiendo Ya le tengo Juega un poco Y da miedo de la buena Sonic Lord War También le tengo Lo recomiendo también Y Juegazo Creo que he subido Algunos anillos por aquí Por mi canal Y si no Ya los voy a ir subiendo Vale aquí Más cosas La de Sob No miras que puedes hacer Con la 3DS Angry Bill Así como es el juego Más pesado que nada Pero bueno Que le guste Aquí tenemos On Pied Romance and Down Un juego que ha sido Un poco valorado No sé si alguna vez Lo pillaré Si lo veo barato Seguramente que sí Porque me gusta la serie Y los videojuegos He escribido en Aún Limit También lo quiero tener Pero no me corre prisa Arte Academy lo tuve Lo he dejado de comprar Del Colors Me parece mejor A ver Las figuritas De Edding Infinity Muy chulas ellas Pero el juego en 3DS No me convence Aquí tenemos unos QR Para no sé Para buscar los juegos directamente Imagino De la Sob Y aquí hay algunas cositas más Los clásicos No pasan de moda Movidas de estas De la Sob Mira que personajes más chulos De Fire Emblem Por aquí Pull Blocks Y Fall Blocks Yo tengo el Pull Blocks Lo recomiendo Está chulísimo Es infinito Hay Puzzles que te pueden morir Si no pides ayuda Así de nada Aquí tenemos algunas descargas Me da la puntuación Y voy a hacer eso El Goodman Clyde Aquí lo ponen en grande Le tengo yo Y es un juegazo Por poco dinero Lo recomiendo también El Mutant Moved También lo tiene mi novia Y lo recomiendo Es un juegazo Que pronto se agarra En la segunda parte Aquí me paso Aquí algunos poemis Aquí está el Coloss El que decía yo El Coloss es mejor Bueno para mí es mejor Que el Art Academy No se va a vosotros Así que nada Yo os recomiendo Bueno muy bien Hay muchos jueguecitos Hay aquí Lo que pasa es que no me gusta comprar Porque no hay cuenta en Nintendo Si se te rompe Por eso has perdido No es como la PSV Que tienes una cuenta Y si compras otra Pues meten los juegos Y aquí que vienen Novedades en 2014 Pues cosas Estas cosas por aquí El Zombie Panic Que pone aquí Zombie Panic in the World 3D Es un juego Que lo estoy esperando Que se está por donde Está Que se va a ser la hostia También Así que nada Por aquí Vivitrisaga Que le tengo original Ya lo recomiendo Si lo podéis ver Está baratito La historia de los videojuegos Aquí están todas las consolas De Nintendo Muy chulas Vale Para coleccionar Están muy bien Y aquí acaba La zona de 3DS ¿Vale? Así que nada Aquí ya empieza Lo de Wii U Que no lo voy a subir En este video Nada más que ha sido Las novedades de 3DS Espero que os haya gustado Me despido ya Compartid Dadle a like Favoritos Comentad Si queréis Que suba algo Que haga algo Yo que sé Que eso parece el video Y compartid Y dadle like favoritos Suscribiros Si no lo habéis hecho Y abajo del video Tenéis mis redes sociales Para suscribiros Y seguirme por Twitter Así que nada Un saludo Y hasta un nuevo video Hasta luego